Decía el tema de la previsibilidad del gobierno, en un marco como el nacional donde lo que manda es la imprevisibilidad, lo contrario, ¿le preocupa esta combinación de crisis económica que no se resuelve, pero además de crisis política, dentro del propio oficialismo también, que puede tener derivaciones negativas en Córdoba, en todo el país? A mí lo que me preocupa es, tal cual lo mencionabas vos recién, la falta de previsibilidad que tiene la Argentina. Y creo que esa falta de previsibilidad nosotros la tenemos que traducir en las necesidades que tiene la gente. La falta de previsibilidad hace que tengamos alta inflación, hace que tengamos una política económica no correcta, la falta de previsibilidad hace que tengamos tasas de desempleo altas, hace que tengamos mayor pobreza, y eso genera inconvenientes para todo el desarrollo cotidiano de nuestra vida. Entonces los gobiernos lo que tienen que dar es previsibilidad para que las sociedades y las familias puedan resolver las situaciones cotidianas que tenemos. Y creo que la Argentina necesita diálogo, necesita diálogo para dejar de lado la tremenda grieta que tienen los argentinos y a partir del diálogo empezar a encontrar los puntos de encuentro necesarios para la construcción de la previsibilidad que necesitamos. Y creo que Córdoba en eso ha adelantado. Córdoba adelanta en materia de previsibilidad. Adelanta porque tiene un gobierno provincial ocupado y preocupado por la situación real que tienen los cordobeses hoy. De qué manera nosotros, en lo que es el menester de nuestro gobierno, tomar todas las medidas necesarias para que Córdoba sea previsible, que nuestros empresarios tengan la mayor previsibilidad posible, que nuestra gente de campo tenga la mayor previsibilidad posible, que los industriales tengan la mayor previsibilidad posible, que la gente de la economía y el conocimiento la tenga, que el sector del turismo también lo tenga, y trabajar como encomunados para generar esos horizontes de crecimiento que necesitamos. Ese diálogo que tenemos en Córdoba nosotros, esa previsibilidad que nosotros tenemos en Córdoba, es el que creemos humildemente que necesita la Argentina para despegar de una vez por todas después de tantas décadas de caída. El último ejemplo de imprevisión fue lo del gasoil, que en plena cosecha vemos a los transportistas peregrinar para conseguir un cupo de gasoil. ¿Se puede evitar eso? ¿Hay maneras, desde Córdoba ha habido propuestas precisamente para que, por lo menos en el marco energético, Argentina tenga otra matriz más previsible? Por supuesto que se puede evitar. Pero tiene que ver juntamente con el principio, con la previsibilidad que necesitamos y hacer las cosas en el momento indicado. Parece mentira que la Argentina no puede tener combustible cuando somos productor de combustible a nivel mundial y tenemos la segunda fuente de Shell Gas del mundo. Y hace unos 7 u 8 años que estamos esperando que se termine un gasoducto que tiene 600 kilómetros para poder abastecer de gas natural a una parte muy importante de la Argentina que permitiría no solamente abastecer de gas natural a una parte importante de la Argentina, sino nos permitiría exportar gas, dejar de importar gas y un país que necesita dólares con muchísima necesidad para poder resolver los problemas económicos que tiene el país. Y decir, pasaron casi 8 años por la construcción de un gasoducto que todavía no se termina, 600 kilómetros. Nuestro gobierno en 3 años construyó más de 3.000 kilómetros de gasoducto. Y eso tiene que ver con poner las cosas en el lugar que corresponden y trabajar sobre las necesidades que tiene la población. Es impensable, es imposible no tener la construcción de un gasoducto que permitiría darle previsibilidad a materia energética a nuestro país, por lo menos en materia de gas. Y después, bueno, aquí en Río Cuarto, es la capital, digamos, en materia de lo que es el bioetanol, lo que es biodiesel. Nosotros hemos hecho propuestas de aumentar los cortes justamente para poder paliar esta situación. Bueno, algunas cuestiones fueron escuchadas, otras no. Planteamos necesidades, cambios legislativos para poder avanzar en ese sistema. No fue escuchado. La verdad que duele a la Argentina de que no podamos tener una previsibilidad en materia de combustible o en materia energética, que es clave para el desarrollo productivo de un país. Yo les doy otro ejemplo. La central de Pilar de ciclo combinado, que genera energía para Córdoba y lo que distribuye luego de cubrir la necesidad de Córdoba, va al Sistema Interconectado Nacional. Es una, como les decía, una central de ciclo combinado. Funciona con un fuel hoy y con gas natural. Es la primera vez desde que está en funcionamiento que en el mes de febrero funcionó fuel hoy, porque no había gas natural suficiente para el funcionamiento del ciclo combinado. Entonces, eso es falta de previsibilidad. Eso es falta de visión y es falta de conocimiento respecto de una materia energética que tiene que tener un país. Entonces, creo que hay que poner las cosas en su lugar a partir del diario, escuchar, juntar a los sectores y a partir de eso salir de esta tremenda grieta que vive la política argentina para entrar en el camino de la agenda de la gente, de las familias. Que en definitiva, porque todo tiene que ver con todo. La falta de gas natural impacta en el combustible, impacta en el desabastecimiento, el desabastecimiento impacta en los precios, los precios impactan en la inflación, alta inflación, alta tasa de interés. Bueno, la verdad que es una salida poco alentadora para la Argentina. Esperemos que vengan soluciones pronto. Una más con respecto al invierno y el gas. Hablamos del gas hoy, pero no hablamos del gas. Está el gobierno de la provincia trabajando con el sector industrial y demás por este tema. ¿Cómo lo ve? Nosotros primero mantenemos un diálogo muy fuerte con todos los sectores de nuestra provincia. No solamente en materia productiva, sino también en todos los sectores que tenemos diálogo permanente. Nuestro ejecutivo provincial en cabeza de sus ministros, por introducción de nuestro gobernador. Hablamos todo el tiempo con todos los sectores productivos de nuestra provincia. generadores de empleo en nuestra provincia, tratando de adelantarlos a las necesidades que puedan ocurrir, viendo que es una temporada complicada en materia energética para el país. En este sentido, nosotros esperamos que las previsiones que se están tomando puedan ser resueltas. Pero nosotros no podemos resolver todos los problemas que se puedan generar fruto de que es una política que está en orden del gobierno federal. En eso, las principales industrias de Córdoba que requieren gas y que ustedes saben que allí hay contratos de futuro. Digamos, hay distintas metodologías. No es lo mismo que el gas domiciliario de una familia. Bueno, estamos trabajando y hablando con ellos porque son empresas que generan mucho trabajo en Córdoba y que la falta de ese principal combustible podría generar un retraso en la cadena productiva y en la cadena de elaboración de esos productos. Por lo tanto, estamos trabajando en ese sentido con los distintos sectores productivos para encontrar soluciones y saber cuál es la necesidad que estamos planteando a futuro.